A este lado está el ganado que no se ha bañado todavía contra mosca. Vámonos cómo están de inquietos y la cantidad de moscas que tienen sobre el lomo. Aquí está Teo haciéndole el baño en el embudo a los que va entrando de a poquitos. Del producto Nevermore en aceite. Para mosca. Garrapata también y nuche. Pero hoy estamos solamente controlando mosca porque es lo que tenemos en la finca. Ya ahí se ve que están quedando calmados porque la mosca muere de una. Y aquí a este lado está el ganado que ya se bañó. Que ya está tranquilo, ya no está coleando. Incluso están aquí consumiendo sal. Tranquilos después del baño contra mosca. Es muy importante ayudarle al ganado controlando estos, esta plaguita que no los deja engordar. ¡Gracias!